Hola, me propuse que cada episodio vamos a hacer algo diferente acá, así que les voy a contar más o menos qué pasó justo antes del objetivo principal de este capítulo. Primero que nada hicimos algunas pociones para poder aguantar abajo del agua y nos fuimos a navegar para ver si encontrábamos algún castillo submarino, hasta que de repente encontramos esto. Amigos, ¿cuántos son? Vení por acá, vení por acá. Vení por acá, vení por acá. Subite. En ese momento supimos que estábamos cerca de un lugar importante, así que nos mandamos para abajo. Algo interesante es que no podés picar este regno acuático hasta que termines con los tres jefes que hay en el castillo, porque se la pasan tirándote maldiciones para que no puedas picar nada. Entonces, hasta que no exploremos todo el castillo, no podemos sacar nada de acá adentro. Acá está, acá encontramos uno, son tres de estos. Pero está lleno. No, no. Ay, no, no, llega mucho. Llega mucho. Pero dale, ¿cuánta vida tenés, papá? La verdad, pelear contra estos no es tan difícil, solamente hay que tener paciencia porque pelear en el agua es un poco incómodo. Lo hubiésemos limpiado todo de una de no ser porque no teníamos pociones suficientes para respirar abajo del agua, así que nos tuvimos que retirar de momento. Igualmente, lo más difícil venía después. Uy, son un montón. Son un montón. Vení para acá, vení para acá. Ay, estoy bubeado. Para que no te puedo ayudar. Los estoy cubriendo con el escudo. Ven, ven, pará que te ayudo de acá. Vos pegales, yo los distraigo con el escudo. Me están tirando tridentes. Ahí mate a uno. Amigo, ¿entendés? Esto es como empires, ¿entendés? ¡Macabro! Uy, te rompieron el barco. Sí, ya sé. ¡Ah! Encima hay bichitos chiquititos. Yo me voy. El escudo se me va a romper. Yo diría que mates primero a lo de los zarpones. ¡No! Así que la parte aburrida de todo esto es que tuve que volver para allá, agarrar todas mis cosas de nuevo, volver hasta casa y empezar a pescar para poder hacer más pociones. Después de todo ese trámite volvimos al castillo, derrotamos al jefe que fue bastante fácil y nos encontramos con el premio. ¿Para qué quiero este material a mí? Nuevas recetas. Sí, es oro, es oro, es oro. Sí, te digo. Hay bloques y bloques. O sea, somos ricos papi. O sea, me siento Indiana Jones. Así que nos llevamos como más de 20 bloques de oro, más de 20 bloques de ponja. Y esto se suponía que tenía que ser un capítulo entero, pero acá no termina la cosa. Lo estoy narrando porque mi micrófono durante toda esta aventura que vieron recién no se grabó bien. Entonces estoy acá como para clarificar un par de cosas. Pero hicimos algo bastante interesante después y esto va a ser básicamente el resto del video. ¡Disfruten! ¿Qué me tiras una bola de nieve? Vení para acá. ¿Se puede matar a alguien con esto? ¿Con la bola de nieve? ¿Le podés pegar a un creeper y hacer un lobot? A ver. Al pato le duele así que supongo que sí. Sí, sí, podés matar a alguien. Es cierto que no es un pato. Tiene cara de pato. Vamos a caer la pilota. Está ahí, está acá. No sé si se puede matar con esto. Ahí está, listo. Muerto. Se está haciendo de noche y es perfecto para empezar a viajar. Bueno, perfecto. Vamos. Derecho, como dijo Don Quijote de la Mancha. Ya te perdí de vista. Bien, muy bien. Empezamos muy bien esta trayectoria. ¿Qué es el sonido? Amigo, mirá lo que encontré. Mirá lo que encontré. Vení, vení, vení. Aleluya. 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 Pero sí, está todo roto el spawn de esto. No puede ser tan difícil. Es más fácil que aparezcan los bichos estos que vuelan que los slime. Agarra la bolita de slime. Acá hay un burrito. Hay un burrito. Alguien con un burrito. Un burrito. Para que hay otro cofre acá. Ah, sí. Oh. Ah. Bueno. ¿Qué cosas? Mucha, mucho lápiz lazuli. Uh, buenísimo. O sea, con mucho, me refiero a ocho. Bueno. Y bueno, esmeraldas. Por doquier. No, no, son buenísimas. Son buenísimas. Amigos, ya tenemos vueltas de slime. Qué bien. ¿Qué haces amigo con el burro? ¿Estás arpado? ¿Estás arpado un gato? ¿No ves que tiene su hijito? Ya lo adiestraste. No le diste nada todavía. Ni pelote te da. Uh, encontré una mina enorme. Oh, qué bien. Lástima que no la necesitamos. ¿En qué momento una mina no se necesita? En el momento de, digamos, estamos haciendo el objetivo. ¿Cómo decís objetivo principal? Sí, man. No, no estoy diciendo metámonos en una mina. Estoy diciendo encontré una mina. O sea, es diferente a vos que decís. Oh, encontré un burro. Ese. Pero es el burrito. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay un caminito? Me suena a que hay antlianos acá. Mirá, hay una casa. What? Oh, lianitos. Tengo 15 esmeraldas. ¿Quién de estos canjea? No, 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 no. Uh, choriale todo. No, 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 no. Tiene nada. No, no. Tío. Uh, bam, bam, bam. Tremendo nivel de seguridad. El tipo tiene, el tipo tiene dos puertas. Sin llave, pero dos puertas. Una trae la otra. Mira, los gatos atrapados. Ay. Bueno, encontré dos diamantes. El golem este debería servir de guardián de las casas de los tipos. Sí, los protege, los protege los zombies, los protege todo. Sí, excepto de gente que les robe. Exacto. Porque, es que nosotros nos abren las puertas porque somos gentiles y amables. Pero saben que somos altos, ladrones, profundos. Tienen un gato encerrado. Sí, porque los gatos ahuyentan a los creepers. Le tienen miedo. Ven para acá, gatito. Pero lo tenés que domesticar con pescado. Tengo un pescado. No. ¡Uy! ¡Au! 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 ¡Ahí está! ¡Fight Column! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Me dropeó el casco! ¡Qué contento! ¿Cómo ser? Bueno, para el próximo episodio vas a ver una gran... ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Ya ha basado, chaval! ¡No me caí! ¿Cuánto quedaste? Un corazón, literal. Uno, uno, uno. ¡Ah! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Ahí está. Está a 140 o lo que diga. Ahí lo veo, ¿lo ves? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? Apenas nos acerquemos nos van a empezar a atacar. No, cuando entremos. A romper el vidrio y listo. Entramos los SWAT ahí. Sí. A los Rainbow Six. A los Rainbow Six. A los Rainbow Six. Sí, sí, sí. Sí, cuidado. Es el tipo uno. Es un invoker. Ah, no. Es un... Es un monje. ¡Uh! No sé. ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Cómo suena! Vení, ¿por dónde vamos? ¡Uh! Pero eso está buenísimo. Yo te sigo vos. Yo te sigo vos. A la oscuridad primero no. Hay que eliminar a los que están... ¡Uy! ¿Encontraste un invoker? Un zombie. ¿Dónde estás? No te sigo, dijiste. No te sigo. No te sigo. No te sigo. No te sigo. Voy. Tiro una esmeralda. Un trisister, loco ese. Amigo, lo que pega. El... ...hierro. Un... 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 Amigo, lo que pega. Amigo, me dejó un corazón. Ah, puedo prender fuego todo. Bueno, cuando me voy voy a prender fuego todo. ¿Un Creeper? Ah, mirá, hicieron un gato de lana acá. Ay, what the fuck. Ah, casi me caigo. Gracias por avisarme. Una estatua de un gato de lana. Protegida por un tipo que tira fantasmas. Ah, sí, sí, sí. Cuidado. Esos son los invokers. Yo les digo. Esos fantasmas están. Acá llegué, eh. Los pinches. Ojo, te tiro pinches. Duro. Acá arriba. ¡Un! 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 ¿Lo matamos? ¿Vex? Sí, los Vex. Los Vex son las cosas que invoca. No, me saco, blueh, ahí te ayudo. ¡Un pollo de... Ay, lave! No, necesito ir rápido, ¿dónde están mis cosas? Voy, 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 voy. Te digo, me están haciendo pollito. hay un hijo de para que voy a hacer algo algo con cabeza creo que no tenía tan de cabeza también esto acá está atrás del gato dejado y toma te doy con la zanahoria porro yo soy por la zona del pato que hijo de lo que te matan en dos hits esas cosas me voy a morir me voy a morir te pide rápido ay dios como me teletransporte como te me teletransporte a vos si te moriste antes no sé pero no hijo de teletransportate te dije que esto está chetado teletransportate estamos en bolas estas son tus cosas donde estoy en tu mismo lugar para que yo me morí en algún lugar necesito solamente agarrar mi escudo y la espada y listo pero no obviamente ya habrán notado que estamos usando la teletransportación eso se podría considerar que la estamos chiteando un poco pero es que en realidad no tenemos camas acá y este castillo está lejísimo estuvimos caminando por lo menos una hora para llegar hasta acá así que en todo caso estamos corriendo más riesgo por usar la teletransportación que si tuviésemos cama porque si en algún momento ninguno de los dos queda vivo en el castillo directamente no tenemos forma de cómo volver porque no lo sabemos ni siquiera la coordenada de dónde queda eso y listo y listo acá te tiré con el detrás tuyo 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 y uno ufff hijo de la gran puta ¿tenés flechas? Me gusta que eran entre dos. No, 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 no. Vení, por favor. Vení, 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 vení. Ya, ya, vení, 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 vení. Listo. Estoy a un corazón. Toma, vení. O sea, no es que lo fui a buscar, me encontró. Este perro no hace nada. Ladra nada más. Ahí atrás. Ahí atrás, tenés un chabón atrás, boludo. Eh... No, no seas hijo de la gorda. Hay un Ender. Sí, hay un Ender. Amigo, los Vicks encima tanquean. Ay, 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 ay. Lo que no está escrito tanquean los Vicks. Amigo, me sacó cuatro corazones. Cuatro puto corazones. Me está atacando con pinchos. Cubrite, cubrite, cubrite. Ponete en una esquina y cubrite. ¿Vos entendés que los Vicks traspasan los bloques? O sea, me chupa un huevo. No, no, no me va a hacer nada. La concha de la p... Quiero parirme. ¿Por qué chisteaba que está en esto? No puede ser. Está lleno, está lleno. Acá tengo flechas. Si necesitas. Si serás laguero de Nier. Estás acá, ¿no? Si estoy en la prueba. Uy, Dios. Pero si será... What the f... Guarda, ahí está. Eso es mío, para. Cagaron a piñas. Muerto. 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 Atrás tuyo. Pará, pará. Yo tengo que correr, tengo que correr. No tengo comida. Necesito comer. Salimos, 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 salimos. Toma esto. Pará, pará, pará amigo, pará. Pará, zarpado un gato. Están rotos. Están rotos. Están rotos. Están rotos. Ojo que tenés un chef de killer atrás tuyo. Y otro creeper. Es un invoker. Vibraga, forro. Tira un totem. Tira ahí. No. No. Qué forros, qué forros. Por favor, no te mueras. Porras. Porras, 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 porras. Porras, 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 porras. Porras, 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 porras. ¿Qué? ¿Qué fue? Uy, no, pero lo que saca. Lo que te dije. Me mató de dos ochapas. Salí, soy forro. Me sacó cuatro corajos. Si me curo con el escudo como que no me hace nada. Cúbrite, bobo, bobo Aprenda el click derecho La puta que te parió Ah bueno Ah bueno, dale, dale Estate roto Estate roto.com Es que traspasan los bloques Sí, pero si no te ves la hechicera No pasa nada O sea, si no te ves la hechicera Por lo menos no lo puedo invocar de nuevo Movete porque te matan ¿Puedo volar? ¿Estás ahí? Uy, se le cayó internet ahora ¿Qué carajo? ¿Qué está pasando acá? En el techo hay un vendedor ambulante invisible con una llama y la está ahorcando Nice La está ejecutando Vení, 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 vení Disfruta de esto Lo estoy viendo Pará, pará Pero todavía hay lugares que no vimos Rene de puta Sí, lo vimos todos Vení que te voy a prender los juegos todos Ay no Ay no, 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 no Rene de puta Te vi Te vi que hay gente todavía Acá había algo Ay no Uy, ahora se va a FPCar todo Porque se está quemando todo Oh, cayó un rayo Lo viste atrás tuyo Estamos peleando Estamos peleando contra esqueletos Monstruos que explotan Fantasmas Ay, cayó un rayo Y ahora no es por un clipper Uh Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Chote Guarda, guarda 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 Uy Guau Mira, no me respawnían Como No sé Ay no Ay no El server Ay no 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 Por No Uhhh Me respawno Uy Están enojados Muy bien Me muero Mira, acá están mis cositas Creo, si no se spawnearon Si no, me voy a cortar los huevos Porque tenía las bolitas de slime y todo Acá vení Uh, guarda No, no Esa suerte Esa suerte lo vi todo Te callo Esa suerte No, no sabe magia Descay mi semiñerra Que mejor manera que terminar el video Dejando que tu amigo el piromaníaco Incendie una mansión entera Causamos un ligero incendio forestal También le arruinamos la vida A todos los hechiceros que vivían ahí Y creo que Fue una aventura Interesante Me hubiese gustado que la mansión esta Tenga un poco más de loot Porque no tenía absolutamente Nada Bueno, excepto por dos totems Pero esperábamos un poco más Después de haber peleado con tantos vex Pero bueno, si les gustó Denle like, comenten y todo eso Nos vemos Chau chau